Coloca bicarbonato de sodio en tus partes íntimas. El vello no deseado puede variar en cantidad y grosor mujer a mujer pero, independientemente de ello, la mayoría coincide en querer eliminarlo. Actualmente existen diferentes técnicas para acabar con el vello no deseado y conseguir una piel suave y hermosa sin embargo, muchas de estas técnicas son dolorosas y suelen ser bastante costosas. Por suerte, existen algunos ingredientes naturales que facilitan la eliminación del vello sin causar irritaciones en la piel y con la facilidad de poder hacerlo en casa sin que cueste mucho dinero. Bicarbonato de sodio Este tratamiento para eliminar el vello naturalmente debe hacerse todas las noches antes de ir a dormir y se debe hacer de seguido para obtener buenos resultados. ¿Qué debes hacer? Mezcla una cucharada de bicarbonato de sodio en un vaso, 200 mililitros, de agua hirviendo, revuélvelo bien y déjalo enfriar. Remoja un trozo de algodón o gas en la solución y luego aplícalo en las zonas del vello no deseado. A la mañana siguiente, después de retirar el vendaje, asegúrate de aplicarte suficiente crema hidratante para evitar la resequedad en la zona. Después de dos o tres días de aplicación empezarás a notar los resultados. Gracias. Gracias.